Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que nos dan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Saludos camaradas, usuarios y usuarias a su programa Escuela de Cuadros. Bienvenidos a otra jornada más de discusión y debate político. El día de hoy estaremos desarrollando nuestro programa número 132, el cual lo estaremos desarrollando en base al texto de la reforma universitaria desarrollada en 1918. Para eso está aquí la compañera Cera Pascual, la compañera Irina San Vicente, mi persona Carlos Rodríguez, y el compañero Oliver Rivas, que nos estará, digamos, introduciendo en este tema para ir profundizando progresivamente en el tema. Entonces, bueno, le vamos a dar de inmediato el derecho de palabra al compañero para que comience su intervención. Bueno, sí, gracias por la invitación nuevamente, compañeros, compañeras, a este programa Escuela de Cuadros tan importante para la formación integral de los venezolanos y venezolanas, y hermanos latinoamericanos y latinoamericanas. El tema de hoy que nos llama, que nos convoca, es justamente la reforma universitaria de Córdoba en 1918, y en particular el análisis del texto del manifiesto liminar de Córdoba. Nos parece bien interesante, como comentábamos previamente, por la vigencia que tiene un texto como este, aún en el transcurso de casi 100 años aproximadamente, desde su mención, desde su evocación, pero viendo como muchos de los temas que trata la Federación Universitaria de Córdoba, que tratan los estudiantes de Córdoba en 1918, de Córdoba, Argentina, aún se mantienen plenamente vigentes. Por supuesto hay mucho que decir sobre este manifiesto, y además el momento histórico desde el cual se enuncia la proclama por la reforma universitaria de la Universidad de Córdoba en Argentina, pero vale comentar por lo menos algunas cosas bien interesantes. Una, por supuesto, sobre la ciudad de Córdoba, desde su fundación, por la Compañía de Jesús, que por supuesto era un movimiento monástico y monárquico importante, y que la Universidad de Córdoba justamente fue un centro de formación de los propios clérigos de la Compañía de Jesús, desde la fundación de 1613. Eso, digamos, de una manera evidente, va acondicionando las estructuras y la cultura y el espíritu de la misma universidad y de muchas de las instituciones. También decir que, por supuesto, había una mentalidad bastante colonial, no sólo en Córdoba, sino en Argentina en ese momento, y en particular muchos de los elementos que fueron desplazados por todo el desarrollo histórico del continente y el proceso independentista, fueron justamente a refugiarse de alguna manera en la Universidad de Córdoba, y que, por supuesto, fue, como han sido muchas universidades en procesos de cambio social, de salto histórico en muchos momentos, un bastión de buena parte de los elementos reaccionarios de Argentina y, en particular, de Córdoba. Entonces, por supuesto, el contexto histórico en el que se plantea esta proclama y un llamado rotundo y profundamente sentido que luego estudiaremos y discutiremos de manera más profunda en el texto del Manifiesto Eliminar de Córdoba, es un momento donde hay un sentimiento evidente de necesidad de cambio a las estructuras universitarias para abrirle paso a una nueva sociedad, para abrirle paso a una sociedad mucho más moderna, mucho más avanzada en términos de ejercicios de derechos fundamentales, quizás de derechos que se plantean hoy desde un orden que ya tiene cierto trazo, desde el orden liberal, pero que en su momento fue profundamente revolucionario, porque justamente estaba combatiendo contra la mentalidad colonial heredada que aún no terminaba de despojarse, que aún no terminaba de expulsarse del continente. Por supuesto, reivindicar el proceso de reforma universitaria, básicamente con unos fines concretos como la modernización científica o el ingreso de la ciencia, de la ciencia entendida como búsqueda de la verdad, en función de resolver problemas fundamentales de la humanidad, en esa universidad que, como decía anteriormente, hasta hace poco tiempo había servido como refugio de los clérigos de Córdoba, Argentina, de la compañía citada. Lo otro, por supuesto, el establecimiento de un órgano de co-gobierno o de un régimen de co-gobierno, es decir, de un gobierno compartido, de un gobierno conjunto entre dos sectores fundamentales que justifica que le dan sentido a la universidad como institución educativa en cualquier régimen y tiempo histórico, los profesores y los estudiantes. Y en este caso, por supuesto, es esa herencia colonial, como bien vivimos en otros países que fueron colonizados, en donde se instaló la universidad como una instancia de formación de las élites gobernantes en función del coloniaje, de herederas del coloniaje, la condición de gobierno era profundamente vertical, era profundamente jerárquica, monárquica y monástica, como bien dice el mismo texto del Manifiesto Eliminar de Córdoba, era un gobierno ejercido fundamentalmente por una élite profesoral, por una casta profesoral, y un llamado al ejercicio de la autonomía universitaria, sobre lo cual hablaremos en un momento. Oliver, creo que también es interesante en cuanto al contexto, 1918, un año después de la revolución rusa, de la revolución soviética, es un momento de revoluciones y de movimientos insurreccionales, insurreccionales, tanto en Europa y también en América Latina. Es importante porque, aunque el Manifiesto de Córdoba llama a una reforma, o una reforma radical en el contexto universitario, el lenguaje va más allá, ¿no? Es un lenguaje que, por ejemplo, entre otras cosas, llama al derecho sagrado a la insurrección, y eso en aquel momento lo debemos ver en un contexto de revoluciones populares y proletarias que habían en un lugar concreto, en Rusia, habían logrado la toma de poder, pero que ese referente también se está extendiendo por Europa y por América Latina. Quería leer una cita que, digamos, enmarca o enuncia algunos de los elementos radicales en cuanto a este proyecto, dice así el texto. En la Universidad Nacional de Córdoba y en esta ciudad no se han presenciado desórdenes. Se ha contemplado y se contempla el nacimiento de una verdadera revolución. revolución que ha de agrupar bien pronto bajo su bandera a todos los hombres libres del continente. Lo leo otra vez. En la Universidad Nacional de Córdoba y en esta ciudad no se han presenciado desórdenes. Se ha contemplado y se contempla el nacimiento de una verdadera revolución que ha de agrupar bien pronto bajo su bandera a todos los hombres libres del continente. Es un llamado que va más allá del contexto de la transformación universitaria. Claro. Bien significativo porque además pareciera como bastante claro el mensaje de que la bandera de la reforma universitaria sirviera como un estandarte de unidad por la independencia y los cambios sociales necesarios para esa época. Yo diría que también hay algunos elementos importantes. Por ejemplo, está muy cercano el evento a la Primera Guerra Mundial que fue por supuesto un evento que trajo a los ojos de toda la humanidad una evidencia de cómo la disputa imperialista de los mercados iba a determinar el desarrollo de grandes guerras intestinas. Ponen en evidencia quizás por primera vez el carácter profundamente confrontador y conflictivo del capitalismo a nivel mundial. Y por supuesto la revolución soviética de 1917 como bien comentaba Sira es un evento importantísimo que permite situar la posibilidad real de que mediante una revolución mediante la toma del poder de las clases explotadas, de las clases menos privilegiadas de las clases que anhelan un cambio pudiera establecerse un nuevo tipo de sociedad, un nuevo régimen. Y por supuesto el establecimiento de un gobierno radical en Argentina a partir de 1916 que se hace por primera vez tras el establecimiento de una ley que permite el voto secreto, directo y universal con la consecuente elección de Hipólito Yrigoyen a la República. Eso evidentemente había generado unas condiciones muchísimo más evidentes de libertad y de mayor disposición al cambio. En cuanto al texto, no sé si tenías algo que aportar. Bueno, sí, con respecto a este tema hay algunos textos que hablan justamente del contexto histórico en que se desarrolla este documento. Hay algunos que plantean que por ejemplo en el caso particular de la región de Argentina, incluyendo incluso a Uruguay en realidad es una modificación de la condición social que vive propiamente el país y que se registra en todo el continente. Entre una disputa entre sectores oligárquicos, una naciente burguesía y en medio un proceso incluso de definición de clase de sectores universitarios que en algunas ocasiones habían servido a oligarquía, algunos servían a la naciente, llamar burguesía nacional y que bueno, surge un movimiento que se plantea en un sentido un tanto heterogéneo en el sentido de que hacen participación política a sectores que habían sido históricamente relegados, porque la disputa se encontraba en oligarquías, iglesia y esto será la distribución del poder. Entonces parece ahora también la emergencia de nuevos sectores, progresistas, revolucionarios, es decir, un movimiento heterogéneo, donde pareciera que hay un momento incluso de definición de esos procesos históricos. No sé si nos puedes comentar algo ahí al respecto. No, creo que bien, me voy a marcar el comentario sobre todo para entender cómo estos procesos, estas aproximaciones a procesos de cambio y llamados que hacen en este caso el sector estudiantil no son explicables desde sí mismos, sino justamente desde el contexto en el que se encuentra América Latina. Vale decir, después también de todo el fracaso o un fracaso más bien en las expectativas que había en torno a la independencia latinoamericana, en la tradición de muchos de los sectores progresistas que en ese momento levantaron la bandera independentista, pero que ciertamente luego terminaron coaliados y convertidos en un sector reaccionario que se unió y que le sirvió a las nacientes burguesías de todos los países, pero además sostuvo mucho de los cordones y de los lastres de las mismas mentalidades coloniales, de las mismas culturas coloniales que tenían nuestros países. Entonces, de alguna manera esto viene a reafirmar ese proceso. Lo que sí es interesante es ver justamente cómo el sector estudiantil en este caso plantea reivindicaciones muy concretas en lo que tiene que ver con la enseñanza, justamente en la superación de la enseñanza escolástica, de la escolástica académica, de la enseñanza colonial. O sea que de alguna manera es una impugnación, una retoma de la impugnación al pensamiento colonial y por supuesto un llamado a un desarrollo independiente en otras condiciones. Por supuesto entendiendo que el sector estudiantil no es una clase social, sino que está compuesta por varias clases sociales, que es un sector de la sociedad, pero que ciertamente en ese contexto se plantea como un sector progresista, un sector de avanzada de la sociedad argentina. En el texto, como tú bien dices, se enmarca en el contexto o en un espíritu de sacar al país hacia adelante, pero también está enmarcado en el contexto de un primer centenario de las independencias latinoamericanas y es un texto eminentemente latinoamericanista. Más adelante veremos como en el texto leeremos una cita en el cual vemos que el llamado no solamente va a la nación, sino que va más allá de Latinoamérica. Entonces me parece importante colocar este texto como un texto que en su momento, indudablemente, está vinculado a una serie de procesos de ajustes y de transformaciones sociales que se dan en la sociedad, pero también hay una perspectiva de retomar un pasado hacia la proyección de un futuro más justo y más integrador. Una concepción también latinoamericanista. Tenemos que ir a un cortecito ahora. El manifiesto de Córdoba fue un proceso de muchísima importancia, en el cual participaron los estudiantes de Córdoba, organizados en federación. Estos mismos estudiantes, bueno, cuestionaron el hecho de cómo se venía desarrollando el modelo pedagógico, de cómo estaba la división jerárquica, digamos, de la universidad, y a su vez tocaron algunos tópicos de bastante importancia, como es el tema de la autonomía y el co-gobierno universitario. El movimiento estudiantil de Córdoba de 1918 estuvo muy influenciado por lo que se denomina el arielismo. El arielismo surge a partir de un texto escrito por José Enrique Rodó, basado en un texto de Shakespeare, donde hacía una distinción entre lo que era el arielismo y el calibanismo. El calibanismo representaba el utilitarismo estadounidense, mientras que el arielismo era la espiritualidad, el desarrollo del conocimiento a través de la espiritualidad, que en este caso en particular era emanado por los sectores estudiantiles y más jóvenes de América Latina. Estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadro. Estamos trabajando el manifiesto de Córdoba, la reforma universitaria de 1918. Un poco, bueno, había una intervención en ese sentido que yo quería hacer con respecto al texto, que tiene que ver con el cuestionamiento que se desarrolla en el texto, todo el tema del modelo educativo, el sistema, el método que se está implementando en ese momento, incluso la institución como tal, pues la institución de la universidad. Incluso hay algunas aseveraciones que se desarrollan aquí, en el cual plantea, bueno, que la universidad era el reflejo de una sociedad decadente. En ese sentido, también existe el cuestionamiento de la autoridad. Ellos llaman, que me gustaría que profundizaras ahí también, el tema del derecho divino, digamos, el derecho divino del profesorado. Me gustaría que profundizaras un poco ahí. Y el hecho de la pedagogía, que para eso hay una cita aquí que me gustaría que pudiéramos ahondar en este sentido. Dice así, La autoridad en un hogar de estudiantes no se ejercita mandando, sino sugiriendo y amando, enseñando. Si no existe una vinculación espiritual entre el que enseña y el que aprende, toda enseñanza es hostil y por consiguiente infecunda. En principio, creo que hay una relación directa entre los métodos de enseñanza, la cultura educativa o la estructura educativa, por supuesto, la realidad social, el modo de producción, que creo que no se puede desligar. Ahora, en términos generales podemos decir que ningún modelo de sociedad, ninguna sociedad establecida sobre la división en clases sociales ha podido construir un método de enseñanza que no sea profundamente jerárquico, profundamente autoritario, profundamente memorístico en algunos casos y, por supuesto, que cosifique al sujeto que es el educando. Entonces, de alguna manera, lo que está reclamando la reforma de Córdoba no es algo distinto a lo que se está reclamando aún en estos días en buena parte de los países del mundo, que es un cambio profundo de la estructura universitaria en función de ajustarse o de impulsar una sociedad distinta. Y digo eso porque del paso del medioevo y del feudalismo al capitalismo y su reflejo, por supuesto, en los países coloniales como el nuestro, como Argentina, como los países latinoamericanos, no hubo realmente un cambio radical en el modelo educativo. Lo que hubo fue ajustes en función de la modernización y del impulso desarrollista del capitalismo dependiente en nuestros países. Digo eso porque ninguno de los dos modelos, digamos, el modelo feudal de educación y el modelo capitalista rompe realmente con la imposición y con el autoritarismo que caracteriza esos tipos de sociedades. Y de alguna manera lo que está denunciando la reforma de Córdoba es justamente la ruptura con ese modelo antiquísimo, heredado y profundamente jerárquico. Recordemos expresiones como el derecho al pataleo que es una expresión bien coloquial y popular que usamos frecuentemente pero a veces no sabemos bien cuál es el origen y viene justamente de lo que esa universidad canónica, la universidad monárquica feudal le asignaba como posibilidad de participación a los estudiantes que era básicamente el pataleo porque los estudiantes no tenían derecho a hablar, lo que tenían era solamente la posibilidad de mover los pies debajo del pupitre como una medida de protesta. Eso da cuenta por supuesto de la herencia profundamente autoritaria anti-humanista de esa educación. Y por supuesto el transcurso del capitalismo no es radicalmente distinto. Digamos, hay algunas variantes pero la esencia de dominación de todo el sistema de dominación desde la aparición de las clases sociales se mantiene. Y por supuesto el llamado de Córdoba también está fuertemente permeado por los aportes que hacen latinoamericanos de avanzada como Rodríguez nuestro Samuel Robinson y el cuestionamiento que hace ese tipo de educación en todo el proceso independentista. Rodríguez decía de otra manera a los niños hay que enseñarlos para que sean preguntones y aprendan a obedecer la razón más que al poder como los inútiles más que a la costumbre como los imbéciles. Eso también digamos demuestra o expresa todo el profundo cuestionamiento que tenía Rodríguez y que tenían las corrientes más avanzadas latinoamericanas durante el proceso de independencia frente a ese modelo educativo y creo que se parece bastante a lo que están manifestando los cordobenses en ese momento y que seguramente sigue vigente con muchas estas de reclamo de reformas educativas profundas en toda Latinoamérica. Oliver, hay otro tema ahí bien interesante que es con respecto a la autonomía que es quizá uno de los temas centrales dentro de este movimiento llamarlo universitario pero con todas sus implicaciones sociales que se ha hablado aquí. Al parecer hubieron tendencias recuperando este documento de Córdoba donde hubieron incluso versiones más que progresistas como fue este intento más bien conservadoras apelando a la autonomía desde un punto de vista bastante conservador y por otro lado un movimiento que también recuperando el mismo texto tiene una posición mucho más revolucionaria mucho más progresista que es justamente un punto que trata por ejemplo en un texto muy famoso del Che Guevara que se llama Reforma Universitaria y Revolución donde plantea el término de la autonomía y que es algo bien vigente y que el proceso bolivariano lo ha vivido lo ha padecido estas como dos vertientes de interpretación de la autonomía no sé si nos podrías dar ahí un aporte que me parece que el documento de Córdoba es como el referente para un lado y para el otro ¿cómo se puede entender ese proceso? además bien pertinente porque es un debate que ha estado presente en nuestro país en los últimos años y creo que ha tenido justamente una evidencia de esas dos corrientes esas dos tendencias lo que creo es que hubo un aprovechamiento por supuesto como en todo proceso emergente de masa bien radical siempre hay sectores que digamos forman parte de una participación bastante amplia de la población y de los sectores revolucionarios si es el caso en esos procesos y en este caso pues por supuesto es muy probable que en medio de la emergencia del capitalismo dependiente en nuestros países hubiese también un aprovechamiento de la bandera de la autonomía de Córdoba que era una bandera fíjense que los autonomistas de Córdoba reclaman la intervención o por lo menos la atención del gobierno frente a la situación que estaban denunciando en esa universidad en la Universidad de Córdoba como un como un un gobierno elitista minoritario plutocrático prácticamente de parte de unos profesores que venían obedeciendo la bandera del coloniaje y al nepotismo que están denunciando entonces no es una autonomía que desconozca la sociedad ni que desconozca el Estado es una autonomía que está reclamando el ejercicio de los derechos fundamentales y de la participación de los estudiantes y una autonomía además frente al pensamiento clerical frente a la iglesia como uno de los dispositivos de poder de la sociedad que tenía mayor influencia en las universidades y justamente en universidades como esas porque bueno finalmente la conquista se plantea de la mano con la iglesia y las universidades se plantean como centros de reproducción del pensamiento colonial no están pensadas en función de la independencia justamente ese es el cambio que se reclama en el proceso independentista y que se relanza en manifestaciones como las de Córdoba eso es bien interesante porque la autonomía universitaria según como está planteada en Córdoba no tiene nada que ver con un proceso de desconocimiento de la sociedad a la que se debe la universidad ni desconocimiento completo del estado está frente a un tipo de gobierno y un tipo de imposición concreta que se plantea en ese momento y por supuesto muchas de las banderas de unidad latinoamericana de desarrollo de cambio social que clama Córdoba y que además después se replican en otras universidades en la reforma de Cancún se plantea en Cuba bajo la participación y dirección de Mella que además generan experimentos como la Universidad Popular José Martí se plantean como impulsoras de cambios sociales más bien en atención a las demandas de la misma sociedad y de las clases mayoritarias que eran las clases trabajadoras no tiene nada que ver con lo que además los estudiantes en el caso venezolano en la actualidad los estudiantes de la burguesía reclaman como una supuesta autonomía que no fue más que un pretexto para la privatización de las universidades cosa que además hemos denunciado no solamente en Venezuela sino en distintos espacios y movimientos que se han generado en Latinoamérica como por ejemplo en la UNAM en México que en alguna medida obedece justamente a esa denuncia En realidad aquí como la pregunta es la posibilidad de la autonomía frente al capital en una sociedad de hegemonía burguesa en una sociedad capitalista en qué medidas la autonomía posible y esto nos devuelve a lo que decías al inicio del programa el hecho de que las banderas que se levantan las levantamos todos los revolucionarios pero también comprendiendo que su concreción en realidad pasa también por la revolución social Así es y bueno y en ese sentido es importante también las reflexiones que hace Mella que es bien influenciado por todo el movimiento cordobés creo que no solo Mella sino todo el continente latinoamericano a pesar de que fueran en principio manifestaciones tan modestas en una geografía relativamente pequeña del continente pero que tuvo su repercusión como un movimiento de avanzada además de atrevimiento a reaccionar frente al orden colonial que terminaba o que siguió prevaleciendo después de la independencia una cosa importante justamente es como Mella reflexiona acerca de las posibilidades de una reforma universitaria después de cierto tiempo en un activismo comprometidísimo con los cambios en las universidades en la universidad como institución y como finalmente llega a una conclusión donde plantea que no hay posibilidad de una reforma universitaria sostenible en el tiempo en unas condiciones de adversidad frente a un gobierno reaccionario frente a un estado reaccionario frente a una estructura social y económica que no se corresponde con el modelo de universidad que se está planteando y justamente el llamado que hace es a una revolución social que haga posible la reforma universitaria entendiendo que no son procesos mecánicos que no es que primero cambiamos la sociedad y después la universidad sino que hay un proceso dinámico y complejo que es simultáneo independientemente de en qué momento se hagan visibles esos procesos y creo que además un reflejo bien interesante de ese planteamiento es el caso venezolano mucho después en el año 69 cuando se plantea la renovación académica universitaria que tiene un epicentro importante la universidad central de venezuela donde se generan muchísimos cambios que se llegaron a concretar como la expulsión de profesores como la construcción de pensum de estudio por parte de los mismos estudiantes que además comienza en la facultad de humanidades en letras en literatura en filosofía fundamentalmente y como ese cambio justamente es truncado por la reacción de un gobierno social cristiano de un gobierno de Rafael Caldera que justamente frente a ese intento de desafiar el orden existente del llamado al avance en el plano de las ideas en el plano del estudio en el desarrollo de la ciencia del ejercicio democrático entre las universidades como ideal de lo que debe ser la sociedad pues terminó básicamente interviniendo la universidad allanándola con la muerte de una cantidad importante de estudiantes y cerrando la universidad por todo un año esa es la mejor demostración de que no es posible o que no era posible en esos términos Para ir cerrando esta sección yo quería leer una cita y nos lleva a esta cuestión del latinoamericanismo que está implícito mejor dicho explícito en este texto también quería mencionar en ese sentido que este es un texto muy avanzado para su momento vemos en el 18 hecho una revolución que además se extiende por un movimiento o incipiente revolucionario que se extiende en las universidades latinoamericanas no fue una revolución como tal pero hay elementos revolucionarios allí esto es el 18 50 años después en el 68 es el momento de los grandes levantamientos estudiantiles en Europa entonces aquí vemos como en nuestro continente hay una vanguardia estudiantil y que además los procesos de insurrección estudiantil y el interés en la educación es algo que se mantiene bueno que viene desde el siglo XIX como tú mencionabas con Samuel Robinson y que continúa en el XX y ahorita en el XXI donde también vemos muchos levantamientos estudiantiles concretamente hoy día los más avanzados en Colombia y en Chile dice así el texto y así es como termina el texto en su llamado al proyecto de integración la juventud universitaria de Córdoba por intermedio de su federación saluda a los compañeros de América toda y les incita a colaborar en la obra de la libertad que se inicia estas son las palabras de cierre unas palabras de llamado a la integración latinoamericana estamos en la escuela de cuadros cuando volvamos continuamos con la discusión del manifiesto de Córdoba en 1918 en Córdoba en Argentina los jóvenes universitarios toman las calles toman las calles levantando las banderas del co-gobierno y de la autonomía universitaria toman las calles también inspirados por una serie de levantamientos y de una revolución importante la de 1917 en Rusia y en aquel momento surge un texto que hoy reivindicamos por los elementos de avanzada que tiene que es el manifiesto de Córdoba ese manifiesto de Córdoba es un manifiesto que bueno en realidad lo escribió Teotro Roca pero que es producto de unos anhelos colectivos de aquellos jóvenes que hoy día siguen siendo un referente para todos los revolucionarios y los revolucionarios latinoamericanos que trabajan por la transformación universitaria Compañeros una vez bueno nos encontramos en nuestro último bloque estamos hoy discutiendo la reforma universitaria en particular el manifiesto de Córdoba de 1918 de Leodoro Roca y en el bloque anterior hablábamos justamente del proceso latinoamericanista que termina de condensarse en este en este manifiesto de 1918 y bueno yo con respecto a esto tenía una especie de comentario que quizá pudiéramos ampliar que es justamente como el manifiesto condensa todo como lo mencionamos un proceso latinoamericanista en realidad todo un pensamiento que viene desarrollándose desde la segunda mitad del siglo XIX y que lo vemos muy desarrollado ya se mencionaba Simón Rodríguez pero también lo vemos también muy desarrollado en José Martí también lo vemos una gran influencia en este texto de por ejemplo del arielismo de José Enrique Rodó que sin embargo hacia allá hacia la década de los 50 de los 60 del siglo XX recuperando todas estas tendencias un escritor como Fernández Retamar él llama a hacer una una reconstrucción de ese pensamiento latinoamericanista para agregarle todo ese sentimiento de unidad de integración al sentimiento antiimperialista y revolucionario que si bien es cierto ya se viene desarrollando en el manifiesto de Córdoba termina profundizándose desarrollándose en la primera parte de todo del siglo XX no sé si podríamos hablar de toda esa influencia latinoamericanista que condensa pues este este movimiento claro fíjense como Mella justamente dice en un escrito de 1925 llamado puede ser un hecho de la reforma universitaria dice de sur a norte el movimiento cordobés como carrera de antorchas fue iluminando los países de nuestra América y eso deja más o menos en evidencia o da cuenta de la influencia de Córdoba en un relanzamiento en una reanimación de todo el pensamiento latinoamericanista que ha venido forjándose en el caso venezolano por ejemplo la generación esa primera generación de 1910 a 1930 de estudiantes que fundaron la federación universitaria la federación de estudiantes universitarios en el caso venezolano es de una marcada influencia latinoamericanista y ahí vienen figuras quizás más asociadas a la socialdemocracia pero también con un pensamiento avanzado pero también los precursores de las primeras corrientes comunistas en Venezuela el caso de Cotepa Delgado el caso de algunos estudiantes que fueron figuras de avanzada y por supuesto que tuvieron una marcada influencia en el desarrollo posterior de la política de la política venezolana digamos otra cosa que yo agregaría como parte del análisis que venimos haciendo es las implicaciones que tuvo a posteriori en gente que ya hemos venido identificando y que tiene una participación importante en el desenlace de varias revueltas que se gestan desde ese momento hasta ya la segunda parte del siglo XX con evocaciones donde participa activamente la juventud es el caso por ejemplo posterior del 68ismo del mayo francés de toda la influencia que tiene el mayo francés en el continente de la juventud cubana que retoma las banderas latinoamericanas martianas con la revolución cubana toda la influencia que tiene en el caso venezolano después con las posteriores reformas como la reforma académica o la renovación académica del 69 como veníamos comentando y es bien interesante porque vemos como muchas de esas banderas aún se mantienen a pesar de que ha transcurrido casi un siglo ha habido digamos una continuidad histórica del pensamiento latinoamericano de la denuncia antiimperialista del llamado a una segunda independencia y además bajo un régimen de justicia social mucho más elevado y eso también por supuesto tiene una influencia muy marcada en las contradicciones que está viviendo latinoamerica y que está viviendo venezuela en este momento no es otra cosa que lo que de alguna manera reclaman los estudiantes en chile por supuesto en otras condiciones los estudiantes en colombia en otras condiciones los estudiantes en panamá los estudiantes en puerto rico además donde hay un régimen colonial mucho más claro siendo un estado asociado y en venezuela donde se han levantado de nuevo las banderas de transformación universitaria cosas elementales como por ejemplo la participación en el co-gobierno no sólo de los estudiantes sino además de una manera más profunda de los trabajadores y trabajadoras universitarios en la toma de decisiones en la universidad fíjense como por ejemplo la ley de universidades vigente en venezuela que es del 70 que viene tras una intervención reconoce la participación de estudiantes y de docentes como parte de la comunidad universitaria no así en igualdad de condiciones en el co-gobierno universitario pero deja por fuera la existencia de los trabajadores universitarios porque justamente es una ley clasista que no reconoce la participación de los trabajadores en la universidad como esas banderas después de que fue truncada la renovación se mantienen hasta el día de hoy con muchos eventos que por supuesto llaman a la transformación universitaria yo recuerdo el más reciente antes de la promoción de un cambio en la legislación universitaria en el 2009 y 2010 fue una toma de la sala de decisiones del consejo universitario de la universidad central de venezuela en el 2001 y básicamente estaba levantando justamente las mismas banderas que reclamaba Córdoba en su entonces de hecho hace una franca referencia al manifiesto de Córdoba dentro de los manifiestos de ese levantamiento contra la autoridad universitaria participación en el co-gobierno modernización de la universidad y la entrada de la ciencia frente al pensamiento clerical y por supuesto un cambio significativo en la participación democrática de los estudiantes y en el cambio de los métodos de enseñanza Oliver hay algo que es interesante en cuanto al siglo XX y XXI también que es que a partir de este llamado del manifiesto de Córdoba se dan se extienden movimientos hacia la reforma y la transformación profunda en las universidades pero también hay movimientos revolucionarios de toda la sociedad vemos que con la entrada del neoliberalismo esos movimientos de alguna manera ceden o mueren o pasan a un plano de un segundo plano en América Latina y también en otros lugares sin embargo vemos en los últimos podríamos decir cinco o diez años pero concretamente en los últimos dos años donde los y tú mencionabas los estudiantes de Puerto Rico que ahorita han estado recientemente levantados por el derecho a la educación universitaria pero también hemos conocido más sobre los estudiantes chilenos y no tanto sobre los estudiantes colombianos que han tenido una pelea muy fuerte en el último año y que en realidad tuvieron algunos avances en su lucha contra uno de los peores gobiernos latinoamericanos o quizás el peor gobierno latinoamericano el de Juan Manuel Santos entonces vemos como en este momento en un momento de otro de un segundo centenario en 1918 un primer centenario de la independencia cien años después el segundo centenario de la independencia también reivindicando a Bolívar hay una serie de levantamientos estudiantiles allí digamos si pudiese analizar un poquito ese momento de sequía durante el neoliberalismo y la retoma en cuanto a los movimientos estudiantiles progresistas o revolucionarios hoy día digamos no solo durante el neoliberalismo incluso una década anterior es decir entre finales del 70 y comienzos del 90 hubo una especie de sequía de la participación activa de los estudiantes en los procesos de cambio en Venezuela hubo un rector un triste rector de la Universidad Central de Venezuela que en ese momento se decía de izquierda que fue el mundo chilino que llamó esa generación la generación boba porque era una generación muy poco activa en los procesos de transformación sin embargo por supuesto el sueño del consenso de Washington el sueño neoliberal se fue rápidamente al piso y 10 años 15 años en la historia no son prácticamente nada y es bien interesante ver como aquella pequeña vanguardia aquel pequeño núcleo de dignidad estudiantil que durante los años 80 se mantuvo en disputa con los sectores de la oligarquía que fue vanguardia en los procesos de cuestionamiento al neoliberalismo a pesar de que todavía había buena parte de la sociedad encantada con esa oferta con esa expectativa que había levantado el Fondo Monetario Internacional y sus gobiernos cómplices en todos los países es esa pequeña vanguardia la que va generando cada vez más y sobre todo en Venezuela en su momento una cultura una dinámica cultura de resistencia frente al gobierno de turno frente al gobierno y al régimen de turno en este caso el régimen de punto fijo o sea esa pequeña vanguardia en las universidades en los liceos que va cuestionando no solo el régimen académico sino también el régimen social o como dicen en la actualidad los compañeros chilenos del aula de clases a la lucha de clases es lo que va generando un dinamismo y una participación cada vez más marcada del pueblo en la protesta social que desencadena además en buena medida en el Caracaso y que abre las puertas después a una rendija política para el cambio institucional como es el 4 de febrero y por supuesto la llegada del gobierno y del presidente Chávez al gobierno en el 98 lo que me parece profundamente importante como un tema de debate que afortunadamente rescata la escuela de cuadros en esta convocatoria es poner de manifiesto como muchas de las banderas que se han levantado en los últimos dos siglos frente a la educación colonial que no es más que la continuidad de un mismo sistema un sistema de dominación basado en la división de clases o en la sociedad dividida en clases sigue profundamente vigente porque la sociedad clasista no la hemos superado entonces justamente frente a la posibilidad del cambio de ese sistema de dominación a un sistema de liberación de liberación social producto una revolución social tenemos la deuda de construir un sistema educativo mucho más coherente mucho más humanista cooperativo al servicio de la sociedad y además que realice los derechos democráticos porque lo que parece impensable y que es justamente la contradicción que tenemos que seguir analizando es como incluso en la sociedad moderna en la sociedad occidental moderna que se plantea en el marco del capitalismo la democracia los sistemas educativos siguen siendo profundamente rígidos y profundamente autoritarios lo que sigue siendo una incongruencia tremenda o sea no podemos formar a ciudadanos para la democracia ni siquiera la democracia concebida liberalmente si en las mismas aulas de clase no existe la participación democrática y la promoción democrática y por supuesto la contradicción de tener universidades que siguen siendo o estando sujetas a pequeñas élites aristocráticas que muy revestidas del pensamiento colonial anterior que denuncia la misma reforma de Córdoba que denuncia el proceso independentista anterior ahora están de la mano con el capitalismo de la mano con las empresas transnacionales el caso de nuestras mismas universidades en este momento universidades como la central y el resto de las autónomas de las otras cuatro autónomas que concentran además 54% del presupuesto educativo universitario eso es muchísimo más de lo que tienen iniciativas como la UEB y Misión Sucre juntas en todo el país aunque forma seguramente siete veces más estudiantes y como las autoridades siguen siendo apéndices de poderes transnacionales como el grupo Santander y otros que han venido siendo denunciados lo que quiero decir con esto ya para cerrar es que lo que denunciaron los estudiantes de Córdoba sigue siendo una deuda pendiente en el cambio social en la actualidad o sea sigue siendo una deuda de los estudiantes revolucionarios no de los estudiantes de la burguesía que levantan las banderas de la verdadera autonomía concretar materializar muchos de los supuestos de la reforma de Córdoba hacerlos realidad sigue siendo una bandera de los latinoamericanos de las latinoamericanas y de los revolucionarios en general bueno se nos acaba el tiempo el día de hoy en este interesante debate invitamos a todos los compañeros y compañeras que nos escuchan a que si están interesados en descargar estos programas y los textos que aquí trabajamos pueden hacerlo a través de la página web www.katiatv.org a su vez si se quieren poner en contacto con nosotros con el equipo de producción de Escuela de Cuadros pueden hacerlo a través del correo electrónico escuelacuadros arroba gmail.com a su vez compañeros y compañeras les recordamos que el programa Escuela de Cuadros está incorporado entre la programación habitual de Katia TV y de Vive TV particularmente en Vive los viernes a las 10 de la noche hasta la victoria siempre venceremos